Bueno, en esta nueva economía cinematográfica hay un sector muy amplio de la población que ha sido excluido, digamos, del consumo legal del cine, porque el sector popular no tiene un nivel de ingresos que le permita ir con la frecuencia deseada al cine, digamos, con la frecuencia que satisfacería sus necesidades de consumo. Y entonces, bueno, en la medida que no existen circuitos populares de menor precio, todo este sector consume las películas más bien en las ventanas del video, obviamente también en la televisión abierta, pero normalmente antes de que la película llegue a la televisión abierta ha llegado a estos circuitos ilegales, piratas, en los que existen copias de muy bajo precio para el consumidor y que, bueno, gracias a la tecnología digital también, pues, tienen una calidad aceptable que les permite disfrutar del material, del contenido de estas películas en un rango de precio que justamente está a su alcance, ¿no? Entonces, bueno, ahora en la medida en que las películas sigan siendo de alto precio, tanto en las salas como en el mercado legal, digamos, de video casero, pues la piratería seguirá, por lo tanto, teniendo un campo muy fértil para vender sus copias ilegales, ¿no? No tenemos corridas de restreno, no tenemos segundas corridas, que antes existían, antes existían las películas, los cines de estreno, los circuitos de estreno y luego tenías otros donde podías seguir corriendo tu película, ya no tenemos eso. Si yo mi película la estreno y la estreno en los Cinemark, Cinemex y tengo y no tuve éxito, ya me amolé, la película no se volvió a ver, hermano, no se volvió a ver en años o a lo mejor nunca, en cambio necesitaríamos tener esos cines de restreno de menor costo, lo que tenemos que cuidar es que tengan la calidad de proyección, pero que sea menor costo, donde pueda yo restrenar mis películas. Hay una generación que no ha visto muchas películas mexicanas.